El Norte a a a a ¿Ese? ¿Ese tiene izquierda? ¿De izquierda? Se van a terminar, o sea. No, no. No, no, no. ¿Se va a tirar la máquina? ¿Se va a tirar la máquina? Bueno, miren, estamos viendo el proceso de cómo sacan la barbacoa de hoyo aquí en la región de la Mixteca Oaxaqueña. Estamos ubicados el día de hoy en Zapotitlán Palmas. Miren, encima ya como pudieron notar se le pone un plastiquito y abajo pues ya va la palma y miren, ahí va el proceso. Miren, el plástico y la palmita. Ahí va. Y bueno, este lo hacen de todavía muy artesanal, todavía muy diferente porque hay hoyos de barbacoa que yo he visto que ya están hechas así como muy de tabique y todo eso. Y aquí es muy diferente, todavía es más tierra. Pero miren. A ver. Están sacando ya la barbacoa. Lo de la olla, ¿qué es? El consome, ¿verdad? Es el esquite. Esquite. Ah, ok. O yique que le conocen aquí en Oaxaca. Miren la barbacoa y luego hay personas que acostumbran, miren, aquí hay unas calabazas que se cuecen dentro del mismo horno y son muy ricas, por cierto. Miren. Ahí está. Bueno, pues con permiso, vamos a comer el postre y allá va la comida. Muy rico.